¿Qué hacer si mi gato vomita? El vómito ocasional en los gatos es una condición bastante común que no tiene por qué ser grave. Sin embargo, cuando estos vómitos se convierten en constante y aumentan su frecuencia, suelen ser síntomas de una patología mayor y debemos llevarlo al veterinario inmediatamente. En ocasiones, puede ser que simplemente haya comido demasiado rápido, su estómago no haya tenido tiempo de dirigir la comida y necesite expulsarla. En cualquier caso, es importante observar la frecuencia y el tipo de vómito. 1. Si tu gato vomita, aunque sea una sola vez, es importante que los vigile para observar cuándo sucede y si se repite. De esta forma será más fácil identificar la causa, puesto que este hecho será lo que delimitará nuestra actuación para combatirlo. Si por ejemplo te das cuenta de que vomita siempre después de ingerir hierba o una determinada comida, probablemente este sea el motivo de los vómitos y lo que debes hacer es eliminarlo de la dieta. 2. Otra de las causas más comunes son las bolas de pelo. La lengua del gato está compuesta por un tejido espinoso que al lavarse atrapa los pelos y se los traga, acumulándolos en el estómago. En este caso, lo más eficaz es proporcionarle plantas como la valeriana que le ayuden a pulgarse. 3. Cuando el gato come demasiada cantidad o lo hace de forma muy acelerada, su cuerpo responde a esta sobrecarga expulsándola. En este caso, es importante resaltar que no hablamos de vómitos sino de una rejugitación, puesto que el alimento no llega al contenido estomacal, se queda en el esófago. Lo que debemos hacer es controlar la cantidad de comida que le damos y vigilar que coma con calma y masticando correctamente. 4. Cuando se trata de vómito frecuente, con o sin diarrea, sin pérdida de apetito ni otros síntomas, la causa puede ser una intolerancia alimentaria o gástrica, aguda o crónica. Para comprobarlo, deja a tu gato un día entero sin comer nada y comprueba si sigue vomitando. Si los vómitos continúan, deberás llevarlo al veterinario para que identifique la infección gastrointestinal e inicie el tratamiento más adecuado. En caso de intolerancia, deberás realizarle un análisis de sangre para determinar cuál es el alimento que le causan los vómitos y eliminarlo de la dieta. Si pasada la 24 horas no sigue vomitando, probablemente la causa sea la ingesta de algún producto intolerante para su organismo, como papel de cocina, plástico, lana o cualquier otra tela. Si es así, su cuerpo lo habrás expulsado con los vómitos y solo debemos vigilar que no vuelva a comer. 5. Otra de las causas que pueden provocar vómitos a nuestros gatos es el estrés. Los felinos son animales altamente sustentibles a los cambios, ya sean del entorno alimentario, y esto puede desembocar en un estado de estrés leve o grave. Si te has mudado, has hecho reformas recientemente en casa, le has cambiado la comida o has introducido a otras mascotas, posiblemente tu gato está estresado y debe combatirlo para erradicar los vómitos. En caso de que los vómitos vayan acompañados de otros síntomas, como pérdida de apetito, fiebre, diarrea sanguinolenta, estreñimiento, etc., probablemente formará parte de la sintomología de alguna patología o enfermedad de mayor gravedad y deberás llevarlo al veterinario. A veces puede ser respuesta a una diabetes felina o parásito interno que tienen solución y otras pueden revelar la aparición de leucemia o cáncer. Presta atención a los cambios de actitud y comportamiento del gato. Es fundamental para identificar una enfermedad o patología a tiempo, así como la causa que la provoca. En el caso de los vómitos, encontrar el motivo que lo provoca es fundamental para combatirlo y eliminarlo.